Después de visitar la ciudad de Jalapa, el senador con licencia Ricardo Monreal se trasladó al puerto de Veracruz, donde celebró una asamblea al lado de militantes del partido Morena. Al tomar el micrófono expuso las razones por las cuales se registró como aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación. Y por eso les quiero decir que soy el más preparado. Soy el que tiene las mejores cartas. Nadie de los cuatro de Morena, de los tres y yo, nadie de los tres restantes ha sido como yo diputado federal tres veces por elección. Tres veces senador por elección. La gente me ha electo directamente y me ha tenido confianza. Ricardo Monreal aseguró que sus más de 40 años de experiencia dentro de la función pública lo respaldan. La Asamblea Informativa de Defensa de la 4T se llevó a cabo en un conocido hotel del Centro Histórico. Soy un hombre de principios, soy un hombre de fe, soy un hombre de valores, soy un hombre hombre que lucha todos los días por mi país. Tengo 45 años, 45 años formándome. La gira de actividades de Ricardo Monreal continuó por el municipio de Soledad de Doblado. Carlos Zabarrete, RTV, más noticias.